Hola adictas y adictos al audio, vamos a empezar con la expansión de Cubase. Sí señoras, la primera expansión va a hablar sobre el Cubase 13, ya que cuando estaba realizando el curso salió el Cubase 13, así que decidí terminarlo en el 12 y hacer la primera expansión en Cubase 13. Así que la primera expansión va a ser gratuita, pero las demás solamente van a tener acceso para aquellos que tienen el curso, ya sea en acceso a mis cursos en el canal de YouTube o en Udemy donde pueden adquirir el curso. La primera clase de la expansión, vamos a ver como el cambio más drástico porque es un cambio no solamente visual, sino de funcionamiento y pensamiento de lo que es el Cubase y es el mezclador. Vamos al intro y empecemos. El mezclador siempre es nuestro mejor amigo, siempre aparece en todas partes y probablemente es una de las herramientas que más utilizamos. Muchos cuando estamos mezclando nos gusta tener el mezclador y prácticamente no vamos a la sala de edición a menos que vayamos a movernos en alguna marquilla o editar algo, pero normalmente en la mezcla nos centramos en el mezclador y nos olvidamos de todo. Por lo tanto es una pantalla en la que vamos a estar mucho tiempo. La anterior era bastante bonita, pero sí se hacía un poco engorroso todo, así que nuestros hermanos de Steinberg dijeron vamos a corregir esto. Y boom! Este es el nuevo mezclador. Para mi gusto se me hace un poco más feo, pero vamos a ver que es bastante más funcional. Lo primero que cambia o lo primero que podemos encontrar es la estética. Nos damos cuenta que ya los botones son más cuadrados, los faders tienen una estética más consolera, más tipo de consola. En el mismo color de los faders podemos ver que nos dice qué tipo de canal es, porque podemos estos que dicen bohemia full, que tienen como un azulito, si nos damos cuenta son audios. Todos estos son canales de audio, porque tenemos la pista, pero este nos da también el número de pista. ¿Listo? Entonces estos son de audio. Los de MIDI aparece el tecladito tipo de instrumento y también vemos que el fader cambia. ¿Sí? Volvemos a los de audio y ven que cambia el fader. Si tuviéramos un efecto va a cambiar el este, por ejemplo. Vamos a seleccionar, no sé, digan ustedes, estos violines y los vamos a enviar a un canal de efecto, el que sea. Y vamos a crearle un reverb. Le vamos a añadir y nos damos cuenta, cerramos, que el efecto de reverb ya, el fader ya es morado, ya no es un fader como amarillo, que son los de MIDI, como este azulito clarito, que son los de audio, y este azul un poco más claro, que vendían siendo, mirenlo, aquí, MIDI o samples, pistas de sampler, ¿sí? Estas son pistas de sampler, aquí, o muestreador, si lo leemos en español. Entonces, volvemos aquí a nuestro mezclador y nos damos cuenta que las que tienen este color, así como violeta, claro, son muestras y dependiendo el tipo de canal, pues va a cambiar, vamos a eliminar eso. Ahora, vamos a ver más cambios. El primer cambio, pues, son los nombres, se ven aquí, por ejemplo, el nombre del canal, ya no solo está el canal acá abajo, sino también aquí arriba, que también nos puede servir para encontrarlo. Me parece incluso un poco más práctico, porque uno normalmente mira aquí abajo y se confunde, pero aquí viendo los arriba es mucho más fácil cuando uno está trabajando. Vamos a ver un cambio bastante interesante, por ejemplo, si yo abro enrutado, es más bonito, es menos engorroso, ¿sí? Ya todo está mucho más claro. Por eso les digo, aparentemente, el mezclador es más feo, pero vamos a ver que funcionalmente es muchísimo mejor, es como para que tú traveses ahí tranquilamente. Entonces, el enrutado, tenemos los inserts y vamos a ver algo bonito. Mire, tenemos este insert, vamos a abrir el efecto y abre aquí, sin problema, normal, abre así. Tenemos envíos y, por ejemplo, si hacemos un envío, lo enviamos, por ejemplo, a River World, no sé qué, y se crea aquí el envío. Lo encendemos y lo podemos manejar aquí normalmente, como si nada, pero si le damos doble clic, se nos abre. Si le damos clic con Alt, perdón, clic y Alt, se nos abre aquí el efecto al que estamos enviando. Bastante práctico, el nivel lo podemos manejar con clic, normal, sosteniéndolo, mírenlo, trá, 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 entonces, podemos manejarlo. Si le damos Command, clic, lo podemos hacer un envío, mover prefader, bueno, todo lo que ya habíamos visto en el mezclador anterior, y también lo podemos quitar o dejar, ¿listo? Perfectamente. Antes, si yo, por ejemplo, quería que el envío volviera a cero, simplemente presiono Control o Command, dependiendo si están en Windows o Mac, clic y vuelve al número de partida. Esto es como, básicamente, lo que podemos hacer, si quiero hacer más exacto, doble clic y pongo, por ejemplo, 5. Ahí, él me envía a menos 5, ¿listo? O sea, lo podemos escribir, todo se mantiene muy similar a como estaba antes. Ahora, otra cosa que podemos hacer aquí en nuestro mezclador es, básicamente, mirar las ventanas, porque, si ustedes se dan cuenta, no tenemos casi nada de lo que teníamos antes. Entonces, aquí en este piñón derecho, que lo estoy tapando con mi imagen, pero ahí se alcanza a ver, este, si yo lo abro, se me abre un menú. Vamos a cambiar la pantalla para que ustedes puedan verlo mejor. Ahora, tenemos aquí el menú, y podemos aquí ver Vista General, Vista de Comandos, Insert, Press, Strip. Entonces, por ejemplo, yo le pongo Strip. Ustedes miran, es que se abre Strip. Cerramos aquí, y miramos aquí al Strip. Miren, aquí ya me sale el Gate, el compresor, todo. Todo, muy similar a como antes, pero, por ejemplo, yo voy a poner el compresor. Voy a cargar aquí el compresor que quiero, Tube Compressor. Entonces, ya me aparece aquí. Si lo abro, ven aquí que ya lo puedo manejar facilito. Simplemente le subo, le bajo, lo que quiero hacer. Configuro mi este, presiono y ya no está. Mucho más efectivo que antes. Lo puedo dejar activo. Antes lo que hacía era que lo poníamos y nos salían todos los comandos aquí abajo, y se volvía un caos. Ahora no, ahora simplemente lo encontramos acá. Es mucho más práctico. Si lo queremos desactivar, pues lo desactivamos. Y listo. Y ya, por ejemplo, el ecualizador. Yo vengo aquí y me aparece el ecualizador. Si le doy doble clic, me aparece así. Listo. Puedo crear los puntos. Y si le doy clic por fuera o en otra parte, ahora tenemos aquí esta ventana de ecualización. Si yo le doy clic, aquí me aparece todo el ecualizador y puedo ecualizar fácilmente desde aquí. Yo no tengo que presionar la E ni nada, sino simplemente dándole clic ahí. Ya podemos editar fácilmente la ecualización. Otra cosa que podemos hacer es apagar los diferentes. Por ejemplo, el EQ lo apagamos, lo encendemos. Lo apagamos, lo encendemos. Tenemos herramientas, saturación y así todo lo que queramos oler. Persevolmente, lo abrimos. Ataque, relajación, todo muy bien. Lo podemos apagar. Y así tenemos todo el mezclador mucho más arreglado. Si ustedes quieren que se vea esto aquí, pues simplemente, si ven donde dice panel de medidores, lo activamos o lo desactivamos. Ahí, generalmente yo lo dejo desactivado, pero me gusta para cuando un cliente quiere verlo o algo, pues lo podemos activar y se ve mucho más bonito. Podemos cambiar el nombre del canal. Si no le ponemos, ya no se ve, que era lo que yo les decía. Curva de ecualizador también la podemos apagar o prender. Si tuviéramos hardware, pues lo poníamos. Podemos poner el pre, podemos poner el EQ, el street, envíos, enrutado directo. Este es el... El controles rápidos, que básicamente son los controles de cada módulo. Estos sí se me hacen un poco engorrosos cuando son cosas MIDI, por ejemplo, todos los que tenemos. Pero bueno, ahí están todas las opciones. También podemos simplemente panel del dispositivo, que si lo activo, miren que se baja, pero si yo bajo aquí mi medida, vamos a ver que aquí lo tenemos, que es el panel del dispositivo, básicamente donde están los efectos MIDI, y los podemos abrir. Y por último, tenemos, podemos agregar imágenes. Por ejemplo, si yo tengo aquí estos violines, aquí hice violines, entonces yo le doy clic y me aparecen las imágenes. Puedo usar del usuario, o sea que las puedo importar, o simplemente las que vienen de fábrica. Entonces yo puedo mirar, y por ejemplo, ah, yo pongo es para escuchar, miren. Y dependiendo de lo que escucho, pues puedo ir poniendo la imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, este son violines, busquemos algo que parezca un violín. Si es que hay un violín, aquí está. Y lo podemos poner aceptar. Entonces aquí ya me aparece mi violín, y yo puedo guiarme. Sinceramente no soy mucho de utilizar este tipo de imágenes. No sé, se me hace que gasta RAM, y que no funciona mucho. También podemos agregar bloques de notas y latencia del canal, que esta se va a ver cuando usemos INSERT. Y por último, podemos cuadrar lo mismo que se podía en el otro, el zoom, la altura, pero ahora tenemos una función nueva, que podemos, anchura, que ya teníamos antes, pero también podemos la altura. Entonces reducir altura, miren que se va encogiendo. si ustedes ven, si ustedes ven, yo tengo g para aumentar y h para disminuir, al revés, h para aumentar y g para disminuir. Si presiono shift, aumento, altura, disminuyo altura. ¿Listo? para que lo tengan presente. Ahora, una cosita muy bonita, son las zonas. Entonces, por ejemplo, yo digo, de aquí a acá, son samples, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo vine a zonas, y me aparece esto, que es visibilidad. Si yo los mando, por ejemplo, a la izquierda, vamos a dar cuenta, que esto se no me hace a la izquierda. ¿Listo? Y si, por ejemplo, yo llego esto y lo mando a la derecha, lo mando a la derecha. Entonces, tengo separado entre regiones, izquierda, centro y derecha. Y así puedo ir jugando con eso. Miren, por ejemplo, a la derecha, por ejemplo, puedo dejar, a la derecha, puedo dejar buses, un ejemplo, a la izquierda, instrumentos MIDI, bla, bla, o, sí, instrumentos, y en la izquierda, voces, un ejemplo. O lo que ustedes quieran. Aquí sí, ya la imaginación es lo que les de. Y esto sería todo por el mezclador. Sinceramente, me parece muy bonito, bastante bien arreglado. Básicamente, sigue siendo el mismo mezclador que teníamos, pero más ordenado, más práctico, para mi gusto. Estéticamente, no es más bonito, pero para mi mismo gusto, es muchísimo más funcional, porque a veces era engorroso cuando tenías la lista de plugins así, o de perillas, y empezabas a bajar, a bajar. Ahora no, ahora simplemente se abre el compresor, se abre el, que sea, se me fue la cinta, el tape, o lo que tengas, simplemente lo abres y ya funciona. Entonces, te vas a ahorrar mucho tiempo, y vas a poder grabar, o mezclar mejor, más práctico, y más potente. Para mi, un día es este nuevo, mezclador. Pero bueno, había algo que se me ha olvidado, no sé si lo puse en el curso, pero lo voy a contar aquí, porque no quiero perderlo. Básicamente, es el en, agrupar, ¿sí? Si por ejemplo, yo selecciono estos tres canales, así estén seleccionados, si yo muevo este, se mueve solo. Ahora, si yo presiono, Alt y Shift, se activa esto que dice, Q-Link. ¿Qué quiere decir? Si yo ahora muevo uno, se mueven los tres. Pero, si yo activo el Q-Link solo, o sea, le doy click, lo dejo activo, y muevo estos, se mueven los tres. Y para que dejar, que no se muevan los tres, pues, lo desactivo, y ahí se pueden mover solos. Personalmente, prefiero más usar, Alt y Shift, y así, agruparlos, o desagruparlos. También podemos, suspender todos los enlaces, podemos poner todos los parámetros, en el mismo valor, y así sucesivamente. Eso ya lo habíamos visto. Bueno, eso fue lo que les guste, la primera clase, del mezclador de Q-Base. Vamos a seguir profundizando, en las actualizaciones. Que tengan un súper, súper sonido en sus días, y nos vemos aquí, en Rare Hits, en más videos como este. Adiós.